Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Esca sea diésel en piedras negras Solo gasolineras de Pemex tienen abasto Insta la alcaldesa Consejo de Seguridad Agradecen sectores ser escuchados y tener voz Capturan trailer carbonero con al menos 10 migrantes ocultos en un dompe en hechos ocurridos en el ejido Río Bravo Vándalos destruyen escuela primaria José Juan Ortiz De fraccionamiento a coros Maestra agrede a cachetadas a un estudiante autista en Igol Paz Vacunación transfronteriza podría terminar hasta el viernes Se incluyó grupo de niños de la región Donde estoy más a continuación Quédense con nosotros En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Buenos días piedras negras Gracias por acompañarnos en Telezócalo Matutino Antes de empezar con toda la información Vayamos a ver el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de 30 grados centígrados Un día completamente soleado Cielo despejado y ráfagas de viento que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros por hora del sureste Mientras que en la noche una mínima de 14 grados Cielo parcialmente nublado Ráfagas de viento que pueden ir hasta los 35 kilómetros por hora del noroeste Ya en estos momentos nos encontramos a 49% de humedad Ráfagas de viento que alcanzar la máxima de la noche de la noche del día de mañana El día de mañana la máxima de los 31 Cielo parcialmente soleado La mínima de los 17 Contando con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora Sábado soleado, la máxima en los 32, la mínima en los 18 grados Ráfagas de viento que pueden ir a los 10 kilómetros por hora Y para el domingo continúa soleado, la máxima en los 32, la mínima en los 20 grados Con ráfagas de viento que pueden llegar a los 35 kilómetros por hora El próximo lunes la máxima en los 32, la mínima en los 19 grados Contando con 20% de probabilidad de lluvia Martes soleado, la máxima en los 34 y la mínima en los 17 grados Contando con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora Acuña máxima de 31, la mínima en los 13 grados Completamente soleado, Jiménez, Cinco Manantiales y Sabinas Continúan soleado, la máxima desde los 31 hasta los 32 Y la mínima desde los 14 hasta los 16 grados centígrados Hasta el momento sin presentar actividad de lluvia San Antonio soleado, la máxima en los 84, la mínima en los 53 Farenheit, Ubalde soleado también, la máxima en los 88, la mínima en los 49 Farenheit soleado y finalmente Carrizo Springs Continúa soleado, máxima de 89 y la mínima en los 55 Farenheit Sin presentar lluvias hasta el momento Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo Gracias por haberme acompañado Mi nombre es Janet Magadan Quédate aquí con nosotros en Telezócalo Matutino Viene la gasolina y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Pinturas Ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila Pinturas Ocel, así se pinta Son las 6 de la mañana con 5 minutos La temperatura es de 17 grados centígrados La sensación térmica podría ser hasta de 16 grados Vamos ahora con la actividad del puente internacional número 2 Que a esta hora de la mañana no muestra fila No muestra ni siquiera vehículos intentando cruzar ya sea al lado americano o a la frontera de Piedras Negras Cuestión de solamente en el trayecto que usted dure de su hogar, de su lugar de trabajo Hacia las casetas de revisión del lado americano para estar en los Estados Unidos Pinturas Ocel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila Pinturas Ocel, así se pinta Son las 6 de la mañana con 6 minutos La temperatura es de 17 grados centígrados Muy buenos días, un gusto poder saludarles a todos ustedes Ya en esta mañana de jueves, casi casi inicio de fin de semana 31 de marzo del año 2022 Estamos iniciando juntos una emisión más de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros, queremos que comience su mañana muy bien informado aquí en el estudio Saludamos nuevamente a nuestra compañera Paloma Vega Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días Excelente compañero, muy buenos días a la gente que se despierta desde muy tempranito Para estar informado, quédese con nosotros porque tenemos preparada muchísima información El día de hoy amanecemos con una temperatura pues algo elevada 17 grados centígrados compañero Y estos días que han estado bueno, sumamente cálidos, ventosos además Pero bueno, más adelante nuevamente tendremos los detalles con nuestra compañera Janet Magadá Y desde estos momentos ya nos puede escuchar también a través de la radio La 96.7 que es la estación Recuerdo, ya lo sabe, pertenece al grupo Zócalo Hay un centro de mensajes, un WhatsApp en el que usted y nosotros podemos estar en contacto Utilícelo, haga uso de él, es el 878-122-2222 Es jueves, fin de mes, 31 de marzo del año 2022 Hoy el Santorán nos dice que debemos de felicitar a quienes lleven por nombre Benjamín Renovato Y Amós Amós, nunca había escuchado ese nombre No, la verdad es que tampoco Ah, la Biblia me dice nuestro switcher Pues bueno, allí está Debe de haber personas que lleven estos nombres Algunos de esos nombres, Benjamín Renovato un poco más comunes Pero de igual manera a quienes también el día de hoy están celebrando su cumpleaños Fecha especial, le deseamos que la pase de lo mejor Las 6 de la mañana con, perdón, con 8 minutos, 6 con 8 Vamos al tipo de cambio, a la compra, amanece el dólar en 19 pesos Mientras que a la venta en 20 pesos Son las 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura en 17 grados centígrados Vamos a iniciar con la información El día de ayer, poco después del mediodía Comenzaron a circular rumores sobre la escasez de diésel en Piedras Negras Momentos más tarde, esto fue confirmado Y efectivamente esta frontera pues ya enfrenta la escasez de diésel Diversos empresarios gasolineros de Piedras Negras y la región Están presentando problemas con el abasto de diésel Debido a factores como el incremento en los precios de los combustibles a nivel mundial Así como sanciones a los importadores De acuerdo a fuentes consultadas por Radio Zócalo Las únicas estaciones de servicio que tienen un abasto normal de diésel Son las que están afiliadas a petróleos mexicanos Ya que la paraestatal mantiene el precio subsidiado de dicho combustible Sin embargo, las gasolineras que operan con otras marcas o proveedores son las que están Enfrentando esta situación Ya que al ser diésel importado En algunos casos Se rige por el mercado internacional Afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania En otros casos Los importadores que les suministraban el diésel Han sido sancionados por el gobierno federal Por incurrir en diversas irregularidades Que van desde el huachicoleo hasta contrabando Entre otras Esto, según dichas fuentes Ha provocado escasez en estos gasolineros En particular Quienes han acudido de manera urgente a petróleos mexicanos A través de los concesionarios en la región Para poder surtir el diésel No obstante, se está dando prioridad A los clientes que operan bajo la marca Pemex Y después se hará lo propio con el resto Proceso que sin embargo será gradual y lento Debido a la necesidad que se tiene A ello, hay que sumarle que debido a la alza De los precios en Texas Cientos de residentes norteamericanos Están surtiendo combustibles en esta región Incrementando con ello La demanda en general Las 6 de la mañana con 10 minutos Por otra parte, elementos de la Secretaría De Seguridad Pública de Coahuila Lograron asegurar un camión carbonero En el cual el operador intentaba traficar Al menos 10 migrantes Cuando fue sorprendido por los oficiales estatales El camión marca International Color blanco, sin razón social Y esta borrada mediante pintura Estiraba un dompe color azul En el cual iban los migrantes agachados El camión con su dompe Además de los migrantes y el chofer Fueron llevados a la Fiscalía General de la República En la subdelegación de Piedras Negras En donde serían también notificada La delegación del Instituto Nacional de Migración Cabe mencionar que en lo que va de esta semana Se han deportado más de 500 migrantes extranjeros Desde la zona fronteriza de Piedras Negras Parte de los cuales hicieron destrozos Recordar usted, esto se lo vimos a conocer oportunamente Ellos hicieron destrozos al escapar De las oficinas del Instituto Nacional de Migración Y huir hacia el lado americano Hay más información De los siete migrantes que han sido Sus cuerpos recuperados En el río Bravo Solamente cuatro han logrado ser identificados De siete migrantes Ahogados en lo que va del año Solamente se han identificado cuatro de ellos Y faltan por identificar a tres más Sin embargo, la media afiliación ya fue enviada A los diversos consulados Y se cuenta con pruebas en el servicio médico forense Por si llegan familiares a tratar de identificarlos El coordinador de Ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Señaló que no se tiene una fecha Para enviar a la fosa común a los cuerpos En el transcurso de estos meses Del año hemos recibido Lo que son los informes Correspondientes a personas sin vida Que han sido rescatadas Bueno, ahogadas Y en ese contexto pues Se ha llegado a la identificación de algunos Están en espera de llevar a cabo La identificación de otras personas Toda, en este caso Las personas que no están identificadas Se inicia el protocolo no identificado O denominado NN En el cual una de las tareas O actos de investigaciones que realizamos Es girar los oficios Tanto a la Fiscalía de Desaparecidos Para si cuentan con alguna denuncia De persona desaparecida Con características O bien con la vestimenta Con la que fue encontrada El cuerpo Con la edición de Tomás Casas Por otra parte Hubo una detención Fue detenido Por orden de aprehensión De violación Un sujeto Luis NN De 25 años de edad Fue detenido por agentes De la Policía de Investigación Criminal Por existir una orden de aprehensión En su contra Por el delito de violación Calificada En hechos ocurridos En junio del 2021 En residencial tecnológico El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que el detenido Se encuentra ante un juez penal Para que determine su situación Efectivamente El día de ayer Se llevó a cabo La complementación De una orden de aprehensión Por el delito De violación agravada Con abuso de confianza Ello Este Luego de que El centro de empoderamiento El ministerio público Ha escrito Llevar a cabo Las investigaciones Correspondientes Y a llegar A la carpeta De investigación Los datos de prueba Que Nos dan La oportunidad De solicitar Este mandamiento judicial El día de hoy Se llevará a cabo Lo que es la audiencia Inicial Para llevar Para formular La imputación Y luego de ello Pues exponer Los datos de prueba Que el ministerio público Ha recabado Con ello Pues se busca La vinculación Al proceso Y el de La imposición De medida cautelar De prisión preventiva Con edición De Tomás Casas Para obpechar El 12 Armando Valdés Ya fue presentada La denuncia Formal Por el robo Cometido En una tienda De conveniencia Ubicada En la colonia Lázaro Cárdenas El apurado Jurídico De Oxxo Acudió a presentar La denuncia Formal Del robo Con violencia Que se cometió En la colonia Lázaro Cárdenas Donde dos sujetos Uno de ellos Armado con un cuchillo Se apuraron De 3.300 pesos El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Manifestó Que ya la policía Investigación criminal Busca a los responsables De los hechos El día de ayer Se llevó Se recabó La denuncia La cual Esta fue Presentada Por escrito Mediante lo que Es el apoderado Jurídico Representante De la negociación Afectada En hechos Acontecidos En estos días Luego de recibir Un reporte Sobre un robo Con violencia Cometido En una de las Negociaciones Denominadas Oxxo En esta localidad Se presenta La denuncia Mediante el cual Pues se le da El inicio A la carpeta De investigación Para llevar a cabo El esclarecimiento De los hechos Recordemos también Que pues parte De los actos De investigación Que se pueden recabar Pues es la recolección De los videos De estas negociaciones De las cámaras De estos negocios Con la edición De Tomás Casas Para los pechos En el 12 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 15 minutos La temperatura Dura en 18 grados 65 grados Fahrenheit Vamos a hacer una pausa Pero rápidamente Volvemos Procurar la salud Y desarrollo integral De niñas y niños Es un acto de amor Todas y todos Deben tener el esquema De vacunación completo De acuerdo a su edad Para que todas y todos Podamos estar cerca Vacunarlos Es la mejor decisión Lleva a vacunar A las niñas y niños Para completar sus esquemas Y no olvide Su cartilla nacional De salud Secretaría de salud Los nazis Crearon las metanfetaminas Para convertir A sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llenas el campo Con tus datos Número de cuenta y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Cada más rendimiento La verdad De completos Y otros completos ¿Cuánto tiempo tienen Cargando en Pemex? Pues casi todo Desde que traigo cargo Como unos 15 años ¿Y cree que la gasolina Aquí rinde más que en otras? Claro que sí ¿Usted recomendaría Cargar en Pemex? Sí Pues rinde más Y es mejor calidad En Pemex la gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Estamos de regreso Son las 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura es de 18 grados sentidos En más noticias Bueno Casos como estos Dan tristeza ¿Por qué? Pues porque Se aprovechan de las situaciones O las condiciones Que guardan algunos planteles educativos Que por el tema de la pandemia No han podido Regresar a clases presenciales Bien Un grupo de vándalos Se metió A la escuela primaria José Juan Ortiz Del fraccionamiento Acorsa Destruyeron Pintaron Vandalizaron Y todavía durmieron En los salones Aprovechando Que desde hace dos años No hay clases Debido a la pandemia Vándalos Se han dedicado A destruir La mayor parte De los salones De la escuela primaria José Juan Ortiz Además de robar materiales Y usar las instalaciones Para dormir Sonia Intendente del plantel Ubicado en fraccionamiento Acoros Indicó que prácticamente Todos los días Se encuentra daños En la escuela Ya sea en las ventanas Puertas O cometen algún tipo de robo La trabajadora De la primaria Señaló Que dentro de los salones Los vándalos Han arrancado Los pizarrones Dañado Los aparatos De minisplit E incluso Usan el mismo material escolar Para grafitear Al interior de las aulas Aseguró Que es muy probable Que haya personas Que en ocasiones Se hayan quedado Dormir En algunos salones Puesto que ha llegado Encontrar cobertores Y hasta prenda De ropa interior Además de otros objetos Yo creo que nada más Vienen y hacen la maldad Porque por ejemplo Lo que está en las rejas Pues si les avientan piedras Este Pues se ha encontrado Muchísimas cosas Que hasta Por ejemplo Yo creo que en donde Andan ahí Se cortan Y he encontrado sangre Este La escuela Ahorita está en clases En línea ¿Verdad? Si Las clases Son en línea ¿Dentro de los salones Han hecho daños también? Si En la mayoría de los salones Si ¿Qué es lo que Qué tipo de daños Además de quebrar los vidrios Se ha encontrado? Pues los pizarrones Ya Este También ya los Pues los arrancaron De la pared Los tumbaron Lo que son los Este Mini split Este También ya Este Ya no funcionan Todo eso Este Abren Lo que son los lockers De Donde están Material Pues de los niños Así que 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 juntan O así Este También eso Los abrieron Y Se ha encontrado También Este Pues ropa interior O sea Mucha Gente que se queda Dormir tal vez Si De hecho Está ahí un cobertor En uno de los salones Entonces Es lo más probable Que a lo mejor Alguien vino Y Se quedó Allá A dormir Con imágenes De edición de Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Las 6 de la mañana Con 21 minutos En más información Instala Alcaldesa Perdón Consejo De Seguridad Agradecen sectores Ser escuchados Y tener voz Empresarios Comerciantes Escuelas Y otros sectores De la comunidad Están incluidos En el Consejo Municipal De Seguridad Pública Que fue instalado Este miércoles Por la presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Destacó Que es un organismo Donde se tiene Contacto directo Con las corporaciones De seguridad De los tres niveles De gobierno Lo que permite Una comunicación Inmediata Con las autoridades Para atender Las necesidades Que se tengan En el rubro Aseguró Que ello Sumado a los comités Ciudadanos Permite al ayuntamiento Dar una solución De ser posible Inmediata Aquellos planteamientos Que se tengan En materia de seguridad Y en otros casos Turnarlos a la autoridad Correspondiente Ahorita también Los consejeros Lo que nos comentaban Era que estaban Muy contentos De esta inclusión Porque Pues necesita Participar La sociedad Y que también Estén enterados Mira Aquí como gobierno Pues tú Te enrolas Y ves que son temas Que los estás viendo Constantemente Y crees que todos Lo saben Y la verdad No Entonces es muy importante Que estén muy incluidos Nosotros lo comentamos Dentro de nuestro proyecto Cuando empezamos A buscar La presidencia municipal Les comentamos Que queríamos ser Un gobierno Muy incluyente Y que Pues todos Estén participando Es bien importante Todo lo que ellos Nos digan Y las problemáticas No hay como prevenir Y eso es Ese es más que nada El motivo principal De estos consejos Programas municipales En seguridad Como el de proximidad social E incluso operativos A la hora de entrada Y salida De los diferentes turnos Podrían implementarse En las diversas Empresas de la ciudad Así lo adelantó Karina Rodríguez Villarreal Directora del Consejo De la Industria Mexicana De Exportación Quien destacó La importancia De ser incluidos Como organismo Pero además De ser escuchados Tener voz No pues muy bien Este pues obviamente Traen muchos programas Y muchos proyectos Este para esta administración En lo que Concepla Lo que es seguridad pública Y pues La participación ciudadana De todo Este Toda la opinión Que se tenga Pues va a ser Obviamente para mantener Esos números De una ciudad segura Y pues este Como industrias Pues estamos Apoyando en todas Las acciones Y todos los consejos Que se nos invita Y en este caso Pues tienen programas De proximidad social Que eso conlleva A lo mejor Pláticas dentro De nuestras empresas Que pudiéramos Implementarlos También los operativos Que se tienen En los diferentes turnos Pues eso ayudaría Más un poquito Más la tranquilidad De los trabajadores Y las empresas Que se tengan En los diferentes horarios Por su parte El presidente De la Cámara Nacional De Comercio Héctor Javier Rodríguez López Reconoció Que el Consejo Municipal de Seguridad Permite un contacto Directo de autoridades Y comerciantes Eso facilita No nada más Reportar Con mayor rapidez Casos Que afecten A los negocios Como robos O extorsiones telefónicas Sino también Que los comerciantes Conozcan Las medidas De prevención Que deben de tomar Entonces en ese sentido Fue lo que tocamos Ahorita en esta sesión De consejo Y vamos a Vamos a fortalecer Precisamente Para ver Cómo podemos disminuir Ese tipo ¿Un canal de comunicación Más o más Más o menos 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 Este consejo Es precisamente El objetivo principal Que tiene Que se abran Los canales De comunicación De retroalimentación Donde el comercio Va a retroalimentar A las autoridades Con lo que está viviendo Con lo que está Palpando día a día Dentro de sus negocios En la sociedad En sí Entonces esto Va a fortalecer La comunicación Que se va a traducir En acciones En políticas públicas Que van a fortalecer El tema de seguridad Aquí en la ciudad Con imágenes De Francisco Casas Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Cambiamos de tema Vamos a la ciudad De Igolpaz Porque finalmente Son dos Los casos Que están siendo Investigados De profesores De diferentes niveles Educativos Que han agredido Que han golpeado A alumnos El distrito escolar De la ciudad De Igolpaz Ha registrado Dos casos De agresión O conducta inadecuada En los que están Implicadas dos maestras De nivel secundaria Y elemental Respectivamente Las víctimas Una estudiante De high school Y otro De nivel elemental Especial Sufrieron golpes En la cara Y cabeza Reconoció El superintendente Samuel Mijares En una de las quejas Se ha tomado la decisión De suspender a la empleada Mientras que en el otro hecho Iniciaron las investigaciones Para conocer La responsabilidad De la profesora Ahorita estoy tomando Decisiones internas No puedo dar detalles Porque ya no quiero Violar Los derechos De los empleados Tampoco Pero estamos Ahorita En el proceso De investigación No queremos Que se nos pase nada Queremos hacer Una investigación Con mucho detalle Porque se trata De los niños Y como ustedes saben Su servidor Siempre ha sido Alguien que representa A los niños Y vamos a tomar Todas las medidas Posibles Para que Se haga lo que Se tiene que hacer Y para que Esos incidentes No pasen otra vez ¿Hay quejas De los papás? Sí Hay varias quejas De los papás Y con todo Con toda razón Uno no Yo no me molesto Cuando viene un padre De familia Aquí con una queja Porque La única manera Que vamos a mejorar El sistema Es que Vengan y nos avisen Ahorita estamos Haciendo eso Y Nomás le voy a decir A la comunidad Que son cosas Que pasan En la comunidad Pero Vamos a tomar Todas las medidas Apropiadas Vamos a Ver todo Como se debe ser Lo que se permite La ley Y vamos a seguir Todo lo legal Que se pueda hacer ¿Cuántos maestros Son los implicados? Ahorita Estoy trabajando En una situación Ahorita tenemos Dos maestros A nivel secundario Uno de ellos Y uno de ellos Es el nivel Alimento Para Superchannel 12 Elea Zaribarra Y ahí cerquita A 12 millas De Eagle Pass Resulta que Carcelera Del centro De detención Privado Geo Fue abofeteada Por un prisionero El sheriff Ya tomó el caso Una oficial Del centro De detención Geo Que se ubica A 12 millas De Eagle Pass Fue agredida Por un prisionero El que la abofeteó Por cuestiones Que el departamento Del sheriff Está investigando La agresión Fue reportada La tarde del martes Dijo el jefe De patrullero Roberto de León Quien asegura Que el detenido Es posible Enfrente un cargo Adicional Por atacar A un servidor Público Tenemos otra llamada En la cárcel Geo El 131 Donde reportaron Que una carcelera Fue cacheteada Por un reo En estos momentos Se está investigando Y se piensa Poner cargos De asalto A persona Que Al servidor público Al servidor público Así es Es una cárcel privada Que está aquí En Condomar Así es Es una cárcel privada Que está aquí En la carretera 131 Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Son las 6 de la mañana Con 29 minutos La temperatura En 17 grados Sentidos Es momento de pausa Es breve Enseguida regresamos Más bodega y logística Tiene los mejores precios De mayoreo Aquí encontrarás Todo para tu despensa Con las mejores marcas De PepsiCo Como Gamesa Sabritas Quaker Y Sonrix Te esperamos En Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129 Colonia Las Torres Frente Lunes a viernes De 8 a 6 Y los sábados De 8 a 3 de la tarde O llámanos Al 878-78-396-97 Aquí compras Sin tener membresía Solo Más bodega Paga tu predial En marzo Y recibe Un 5% De descuento Para tu mayor comodidad Puedes pagar En las cajas De tesorería De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 10 a 2 También lo puedes pagar En los módulos De Soriana Y Recaudación de Rentas Y Encimas De la Colonia Año 2000 En Avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes O paga en línea Con tu clave catastral En www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal predial Si pagas tu predial Participas en el sorteo De una pantalla Una motocicleta Y un auto Último modelo La ciudad Te lo agradece Municipio de Piedras Negras Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto A casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del Estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Muy queridos matrimonios De Piedras Negras Estoy feliz De poderme encontrar Con ustedes Este 31 de marzo A las 8 de la noche En el Salón Franciscus Para la conferencia Matrimonio a prueba de todo Donde quiero compartir Con ustedes un mensaje Que va a ayudar A tu matrimonio No simplemente A estar seguro Sino a ser pleno A ser feliz Es un mensaje Que ya he tenido La gracia de compartir Con miles de matrimonios Y que estoy seguro Que podrá ayudar Al tuyo Así es que ojalá Y podamos conocernos Intercambiar experiencias Y poder compartir Este mensaje de amor Que es tu matrimonio Para el mundo entero Bendiciones Y nos vemos pronto Las 6 de la mañana Con 32 minutos Que bueno Que sigue con nosotros En la información Vamos a continuar Y es que Hubo un incendio forestal Que consumió Más de 600 acres Al norte de Eagle Pass Intervienen autoridades De Eagle Pass Precisamente Y de Bracketville Más de 600 acres Unas 240 hectáreas Fueron consumidas Durante un incendio forestal Registrado desde el martes Por la tarde Y hasta cerca De las 10 de la noche Es cuando autoridades De Eagle Pass Y Bracketville Habían controlado El 95% De la quemazón El fuego Se debió A una chispa De alguien Que trabajaba En la soldadura De una cerca Que delimita Un terreno ganadero Según declaró El jefe De la estación central Manuel Melo Estuvimos trabajando Ese incendio Hasta las 10 de la noche Nos asistió También Keeney County Fueron con Aproximadamente Cuatro máquinas Para asistirnos Con el incendio ese También el condado De Eagle Pass Mandó una motoconformadora Y nos ayudó Bastante Para contener Ese incendio Este Ahorita Al momento Da 95% Contenido La razón Que nomás Está al 95% Y no al 100% Es porque Los vientos Ahorita están Muy altos En esa área ¿Qué pudo haber Originado Tengo entendido? Tengo entendido Que estaban Soldando En una cerca Este Ahorita Estamos en En Advertencia De red flag O bandera roja En esta región Los vientos La sequía La humedad Todo se combina Y es cuando Se determina La bandera roja En esta región Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Aquí en Piedras Negras El cuerpo de bomberos Reporta que durante este mes de marzo Que está hoy finalizando Han atendido más de 100 reportes De incendios A Zacatales El comandante Del cuerpo de bomberos De Piedras Negras Gustavo García Informó que Finalizado prácticamente El mes de marzo La corporación Reporta la atención De 111 llamados Para atender Incendios A Zacatales Señaló que En el caso De las atenciones De ambulancia Fueron un total De 254 Cifra que representa Un aumento En los llamados Hechos a la corporación Para hacer traslados O atenciones Por accidentes Mencionó Que en el caso De los incendios Registrados En grandes terrenos Con hierba seca Estos se han incrementado Debido al factor De la sequía extrema Por la que atraviesa La región norte Añadió Que en estos casos El poder controlarlo Se vuelve muy difícil Tomando en cuenta Los fuertes vientos Que han soplado Durante las últimas semanas Lo que ha derivado Que en ocasiones Se trabaje por horas Para poder sofocarlos Mira ahorita Al cierre de mes Llevamos 111 De incendios A Catal Y después arriba A la ambulancia 254 Al mes Este incremento Es por las condiciones De sequía En el tema De los incendios Sí, sí, eso ayuda A lo que el incendio Activamente en su cantidad Y también en proporciones En sus magnitudes ¿El tiempo promedio Para poder sofocar Un incendio En un terreno En un Zacatán? Mira, el tiempo promedio Puede ser Dos horas Más o menos Lo mínimo Que se han tardado Son 10, 15 minutos Estando ya en el lugar Hemos tenido Otros de 4 o 6 horas Incluso ¿Hay algunos En los que incluso Trabajan de manera Coordinada Con bomberos De otros municipios? Sí, les damos apoyo Lo que es A municipios Alredores Nava, Guerrero Los estamos apoyando Pero igual También nos apoyamos Con dependencias Municipales Como es ecología Nos da agua A través de las pipas Y ya no Las máquinas Ya no tienen que Moverse a otros lugares Para recargar Eso a nosotros Nos ayuda mucho Por el tiempo O sea, ya nos quedamos En un solo lugar Proporcionan agua Y estamos combatiendo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Las 6 de la mañana Con 36 minutos Por otra parte Consejo de Transporte Reconoce irregularidades En servicio Y toman acuerdos En torno A la ruta 6 Y taxis Desde antes Que iniciara La presente administración Se tuvo conocimiento Sobre diferentes Irregularidades Que se tenían En las diversas Ramas del transporte Tema que se ha atendido Desde el inicio De su gestión Afirmó Norma Lucil Treviño Galindo La presidenta municipal De Piedras Negras Encabezó la instalación Del Consejo Municipal De Transporte Donde se abordaron Todas esas problemáticas Como es el caso Del aumento irregular En el pasaje Lo que afecta A un gran porcentaje De la ciudadanía Asimismo Se abordó La situación De la ruta 6 Donde a pesar De la demanda No se tiene unidades Que den la cobertura Por lo que se determinó Que a partir de lunes Se habrá de suplir Con camiones Aún y cuando no tengan Concesión Para esa ruta Sí, fíjate que este es Un tema que se viene Haciendo muchas peticiones Desde antes De que comenzáramos Esta administración Y es la ruta 6 Pero aparte Otras De otras rutas No solamente De esa Claro, esta es la que Más problema Causa Por ser que Es muy usada Y que no hay Absolutamente Ninguna unidad Que pase Que supla Esa Esa Concesión O esa ruta Que es la número 6 Entonces ahora Pues lo que se aprobó En este consejo Es que se va a suplir Aún Y no tenga La concesión En las unidades Para llegar A esas rutas Se aprobó Y posteriormente Se pasará Por Cabildo Para su aprobación Y ahorita Desde lunes Se va a comenzar Otro de los puntos Que se abordó Fue el servicio De taxis Luego de que Una sentencia De un juez federal Obligara A la pasada administración A restituir El proceso De licitación De nuevas concesiones Iniciado hace 4 años Y que había sido Interrumpido José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del ayuntamiento Dijo que Existen 518 Concesiones De taxis Registradas Pero están Aquellas Afectadas Por dicho proceso Y que están Operando Sin placas Por lo que Se busca ordenar Su situación Traemos 518 Concesiones De taxis Registradas Hay Otro número De vehículos Que andan Circulando Incluso Sin placas Y que tienen Una problemática Especial Como consecuencia De un proceso De licitación Que primero Se intentó Que luego Se interrumpió Y que después Por una orden Judicial Se tuvo que retomar Pero se retomó Equivocadamente Y esto No ha permitido Que se puedan Plaquear O sacar Las placas De estos Vehículos Ante las autoridades Estatales Y por eso Las ven así Y Concesionarios O por llamarle De alguna manera Personas Que recibieron Esas Autorizaciones Para andar Circulando así Que se endeudaron En la adquisición De un vehículo Que no pueden Parar de circular Con imágenes Con imágenes De Francisco Casas Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Hasta el momento Son 80 Los niños Que se han Inscrito Para el programa Denominado Llantatón Una buena respuesta Se ha registrado En la convocatoria Del programa Llantatón En el que se ofrecen Premios como Tablets y bicicletas A los niños A cambio de la recolección De llantas usadas Informó Juan Olvera Velásquez El director De imagen urbana Y ecología Dijo que hasta el momento Suman alrededor De 80 menores inscritos Aunque todavía Pudieran presentarse Más en las próximas horas Ya que la convocatoria Cierra este jueves 31 de marzo Añadió Que dicha actividad Se promovió En prácticamente Todas las escuelas Del nivel básico De educación Con el fin De que los niños Desarrollen su conciencia De cuidado al medio ambiente Con una correcta disposición De las llantas Para ello Añadió Olvera Velásquez A partir del viernes 1 de abril Se habilitará Un predio Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Y Vuelva República Como centro de acopio Para depositar Los neumáticos En el corte del día Día de ayer Son 80 Los registros Que se han llevado En la presencia Municipal Tanto de la oficina De pase Y de imagen urbana Y ecología ¿Cuántos esperan? Mira El promedio Que hemos visto De años anteriores De programas De este tipo De programas Oscilan De entre los 120 200 Inclusive Hasta los 300 Registros ¿Hasta qué día Está abierta la convocatoria? Hasta el primero Hasta el primero de abril Estos niños Que se han registrado ¿Qué regalo O qué premio Han escogido? Fíjate que hasta ahorita Va ganando las tablets Van por arriba De las bicicletas Obviamente que esperan Mayor participación ¿Lo van a promover En algunas escuelas? Sí Se tiene Desde el día De la convocatoria Visitando A las escuelas Ya se está por cumplir El día de mañana De visitar A todas las escuelas De la ciudad De Piedras Negras Principalmente primarias ¿Cuál es el procedimiento Para los niños? Se les hace una invitación Para que sus padres De familia Acudan a las instalaciones De la presidencia Y procedan Al registro De las niñas Y niños Que vayan a juntar Dichas llantas A ellos se les entrega Un folio Con sus nombres Y sus datos Y por la parte de atrás Se va llenando El llevado Que lleven Al centro de acopio Para llevar el control De las mismas llantas Que llevan ¿Los niños Pueden empezar A recolectar las llantas? Sí Los niños Inclusive ya La gente Los padres de familia Que van Nos han mandado Fotos O nos enseñan Evidencia Donde ya están Recolectando El centro de acopio Se abre El lunes 4 de abril A partir de las 10 de la mañana A las 6 de la tarde De lunes a viernes Y los sábados Y los sábados De 8 de la mañana A 2 de la tarde Con imágenes De Francisco Casas Para superchar el 12 Armando López Capetillo Las 6 de la mañana Con 42 minutos Y bien Vamos ahora Al reporte Coahuila Del plan estatal De prevención Y control COVID-19 Y es que se actualizan Las cifras Al día de ayer Se registraron 8 nuevos casos En Coahuila Incluidas 2 defunciones Estas defunciones Se dan En Saltillo Capital En cuanto a la distribución De nuevos casos Tres en Saltillo Dos en Piedras Negras Dos casos más En San Juan de Sabinas Y uno más En Musquis Existen ahora En Coahuila 132 casos activos De COVID-19 En cuanto a la distribución De estos casos Se da de la siguiente manera Saltillo con 31 Le sigue Torreón Con 21 Luego está Piedras Negras Nuestro municipio Con 16 Le sigue San Juan de Sabinas Con 13 Al día de ayer Se contabilizan En Coahuila En total 146 mil 879 casos Incluidos 8 mil 769 decesos En cuanto a hospitalizados Hay 23 Y el total De recuperados Afortunadamente Es de 137 mil 978 6 de la mañana Con 44 minutos 17 grados Marca el termómetro Como temperatura Vamos a pausa Es la última Estamos con la parte final De Telezócalo Matutino Paga tu predial en marzo Y recibe un 5% de descuento Para tu mayor comodidad Puedes pagar en las cajas de tesorería De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 10 a 2 También lo puedes pagar En los módulos de Soriana Y Recaudación de Rentas Y en Cimas de la Colonia Año 2000 En Avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes O paga en línea Con tu clave catastral En www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal predial Si pagas tu predial Participas en el sorteo De una pantalla Una motocicleta Y un auto último modelo La ciudad Te lo agradece Municipio de Piedras Negras En Coahuila Regreso a clases seguros Recuerda que para seguir Asistiendo a clases presenciales Debes cuidarte Dentro y fuera de la escuela Sigue utilizando cubrebocas Usa gel antibacterial Y mantén la sana distancia De nosotros depende Que las escuelas Sigan abiertas Regreso a clases seguros Estado de Coahuila Ser el mejor No es una tarea fácil Esa cualidad Se obtiene Con experiencia La experiencia Que se logra Con esa pasión De trabajar para ti Día con día Y estar a tu servicio Cuando más lo necesites Es la misma Que nos convierte En los mejores Para defenderte Porque darte lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados Estudia tu secundario Bachillerato En dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Y talleres Inscríbete a secundaria Y bachillerato Colegio Vizcaya Contáctanos al 878-133-6703 Segente Vizcaya Decora tu casa Con las mejores pinturas De excelente calidad De pinturas Ocel 20% de descuento En pinturas vinílicas Y de esmalte Además Aprovecha el 30% De descuento En todos los impermeabilizantes Visítanos Y recibe La mejor atención Pinturas Ocel Así se pinta Las seis de la mañana Con cuarenta y siete minutos Regresamos con más información Y es que vacunación transfronteriza Podría terminar hasta el próximo viernes A propósito Mejoran logística En el traslado De menores La directora De servicios educativos Profesora Elda Lorena Estrada Villarreal Reconoció que Con la finalidad De mejorar El traslado De los menores Que están siendo vacunados Contra el COVID Durante la campaña Transfronteriza Se hicieron algunos ajustes En la logística Señaló que On y cuando Durante este martes Se aplicaron más de 7 mil dosis En alumnos de nivel básico Quedó pendiente Un grupo importante De niños y jóvenes Que ya estaban programados Para ser vacunados Lo que generó molestia De los padres de familia Tenemos una mejora continua El primer día Tuvimos muy buena respuesta Llegamos a los 6 mil El día de ayer A pesar de que Llegamos casi Pegándole a los 8 mil No repercutió mucho En piedras Porque le dimos La oportunidad A cinco manantiales Por estar aquí Ya el camión Por año Etcétera Y nos quedamos Con un rezago Muy fuerte En las escuelas Tuvimos situaciones Pues de molestia Y de desconfort En los padres de familia Sobre todo Y les pedimos Les suplicamos Que nos entiendan Esto es un proceso Muy difícil De organizar La logística La cuestión Sobre todo De los recursos Y del tiempo Es algo muy complicado Que nos tengan Un poquito de paciencia De calma Todos sus hijos Van a ser vacunados Estrada Villarreal Destacó que un aspecto Que ha provocado cambios En la organización De la jornada de vacunación Es el hecho Que se está dando preferencia A los niños De municipios De la región Por ser furanios Como es el caso De un grupo De discapacitados Procedente de Sabinas Indicó que tomando En cuenta La atención Que se está dando A menores de fuera De Piedras Negras No se descarta La posibilidad Que la jornada De vacunación Transfronteriza Se extienda Hasta el viernes Para tener A la totalidad De los menores Locales Incluso vamos a recibir Un camión De Sabinas Con niños Que tienen discapacidad Y que se van a ser Vacunados Por indicaciones Del gobernador Y que los vamos a recibir Con mucho gusto Pero Hemos creado Una logística Un poquito más Diferente Para tener Un poquito más De fluidez Empezamos Un poquito antes Las empresas Nos han dado Su apoyo Con un poquito más De camiones Que ha conseguido La presidencia Y eso nos va a ayudar A que podamos sacar El trabajo adelante Esto quiere decir Que va a continuar Todavía un par de días Más quizá Quizá estaremos Hasta el viernes Esa es una posibilidad Con imágenes Y edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y hasta el momento La industria Maquiladora Reporta que El 98% De sus empleados Ya cuenta Con su esquema Completo de vacunación Incluso Con la dosis De refuerzo Aunque todavía No se maneja Una cifra oficial Al respecto Durante las dos semanas Que duró La ruta empresarial Para la aplicación De la dosis De refuerzo Anticovida Trabajadores De 18 a 29 años Se tuvo Una excelente respuesta Declaró Gustavo Gutiérrez García El presidente El presidente De la industria Mexicana De exportación Dijo que Al término De esa jornada Se puede manejar Que el 98% De la base Trabajadora Ya cuenta Con su esquema Completo De vacunación Comentó Que desconoce Las causas Por las que Un pequeño número De empleados Decidió No vacunarse No solo Con el refuerzo Sino también Con las dos primeras Dosis Por lo que En caso De que cambien De opinión Tendrán que buscar Por su cuenta La inmunización Gutiérrez García Dijo que Aunque en un principio Se manejó La posibilidad De que quienes No se vacunaran Podrían tener Algún tipo De restricción Para trabajar Al final Se entendió Que es decisión De cada quien Si lo hace o no Fueron dos semanas Que nos dieron La oportunidad Se trabajó Un conjunto Como digo También con Lo que fue La Secretaría De Salud El sector salud La gente Del bienestar Y a través De índex Y toda la Cooperación Que hubo Por parte De todas Las maquiladoras Finalmente ¿Cuántas Fueron Las dosis Para los Trabajadores? Todavía No tengo Los números No me gustaría Mentirte Pero si fue Una cantidad Bastante grande Porque La mayoría De nuestros Trabajadores Están en ese Rango Con esta jornada Que ya Concluyeron Quedarían Prácticamente Ya vacunados La totalidad De los Trabajadores De maquiladoras Te puedo decir Que andamos Ya arriba De los 95% Ya casi 98% Hasta con el refuerzo Los que muy pocos O los que no se han vacunado Serían por temas de salud No sé Hay unos Que también Sus creencias Y ahí Se tienen que respetar Pero si Vimos también Gente que se estuvo Ocurando La primera O segunda Dosis Que andaban Retrasados Con imágenes Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Viene la gasolina Y da un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezócalo Matutino Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De 30 grados Completamente soleado Nuestro día Con cielo despejado Ráfagas de vento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora Del noroeste Mientras que por la noche Una mínima de 14 grados Cielo despejado Cielo parcialmente nublado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora También ya en estos momentos Nos encontramos A 50% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 15 kilómetros Por hora Del sureste Y la temperatura actual En los 17 grados centígrados El día de mañana Se espera una máxima De 31 La mínima En los 17 grados Parcialmente soleado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora Sábado y domingo Soleado La máxima Se mantiene En los 32 grados La mínima Va desde los 18 Hasta los 20 grados centígrados Lunes Inicio de semana laboral La máxima En los 32 grados La mínima En los 19 Contando con 30% De probabilidad De lluvia Y para el martes Cielo despejado La máxima Aumenta A los 34 grados Completamente soleado Y la mínima En los 17 grados Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 20 kilómetros Por hora Esta ha sido La información Del pronóstico Del tiempo Gracias por haberme Acompañado Mi nombre es Janet Magdán Quédate Porque seguimos Entra entonces Faltan 6 minutos Para las 7 de la mañana Nosotros llegamos Ya al final De este espacio Informativo Nos vamos Nos retiramos Pero recuerde Que tenemos Una cita El día de mañana En punto De las 6 de la mañana ¿Por qué tenemos La sonrisa? Ah es que hoy es quincena ¿Verdad? Ah de verdad Sí No recordaba Pero bueno El hecho de que hoy Termina marzo Me recuerda eso Y bueno Con este buen humor Con este ánimo Quédese con nosotros No le cambie Viene Héctor Sergio Barbosa Ruiz Que también traerá Una sonrisa De oreja a oreja Y en unos momentos Lo podremos ver En Red 12 Los hechos a detalle También por el hecho De que México Ya clasificó al mundial Paloma Vega Ángel Robles Estrada Y todos quienes Detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible Una emisión más De Telezócalo Matutito Le decimos gracias Disfrute su jueves Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Ar Key o Tres停 Lo no Lo no Vámonos de rumba Hába No